Cuando llegaste, todo lo cambiaste, mi mundo pintaste y lo mejoraste Cambiaste y curaste heridas, cuando llegaste de un giro mi vida Cuando llegaste, todo lo cambiaste, mi mundo pintaste y lo mejoraste Cambiaste y curaste heridas, cuando llegaste de un giro mi vida Solo yo concedo cualquier cosa que pidas, solamente yo te entrego En cada beso mi vida, tu tranquila corazón, mi promesa sigue en pie Cada día lucharé, porque me ames más que ayer Y noté con tu sonrisa, que los ángeles si existen Del cielo te caliste, o a Dios te le perdiste No me importa, no le dejo más opciones Que se resigne a perderte, pues no hay devoluciones Y hoy voy a gritarlo fuerte y quiero que se enteren todos Mi corazón te lo entrego, solo tú le hallas el modo Tú tienes la clave, la llave y la receta Para que funcione, eres la fórmula secreta Y perdona si exagero, pero todo lo mereces Alegrías y mis tristezas, mi mundo te pertenece Si parece que fue ayer, cuando comencé a vivir Esa fecha no se olvida, fue cuando te conocí Cuando llegaste, todo lo cambiaste Mi mundo pintaste y lo mejoraste Cambiaste y curaste heridas Cuando llegaste, dio un giro mi vida Cuando llegaste, todo lo cambiaste Mi mundo pintaste y lo mejoraste Cambiaste y curaste heridas Cuando llegaste, dio un giro mi vida Yo grité a los cuatro vientos, por ti me hago mandilón Se cumplió y no me arrepiento, pues tú eres la razón De mis celos, de alegrías y mis desvelos Con la que estando en el suelo, alcanzo a tocar el cielo Y contigo voy a estar, aún así transcurre el tiempo De la pareja perfecta, somos el mejor ejemplo Pues te amo, tú me amas, pues te extraño, tú me extrañas De la mano me das alas, no me engaño ni te engañas Y que se haga recupido, que nosotros vamos recios Quieren comprar nuestra historia, pero no llegan al precio Pues no tienen ni tendrá, y es que no le veo final Pues algo como lo nuestro, no es tan fácil de encontrar Estarás en mi futuro, pero hoy eres mi presente Se les haga sorprendente que lo nuestro es diferente Porque dice el dicho, lo que inicia se termina Pero lo nuestro seguirá, más allá de nuestras vidas Es que así pasó Gracias por ver el video Gracias por ver el video